Giancarlo Sojeda Urdaneta, de 24 años, fue dejado ante la Fiscalía Uri en turno para la regresión de su captura por el presunto homicidio de una persona propietaria de una licorera en el barrio Entre Ríos de la ciudad de Rihuacha. Ojeda Urdaneta está siendo vinculado por el presunto asesinato de Marco Antonio Tronconis Torres, de nacionalidad venezolana de 35 años, quien recibió 11 impactos de bala cuando se encontraba en su establecimiento de razón social La Nueva Era en la calle 27 con carrera séptima del barrio Entre Ríos de Rihuacha. El atacante, en compañía de otro individuo que lo esperaba en una esquina cercana, trató de huir del lugar. Sin embargo, la patrulla del cuadrante, alertada por el incidente, reaccionó inmediatamente e inició una persecución. La captura de Giancarlo Sojeda se llevó a cabo en la calle 14 con carrera novena cuando los fugitivos cayeron del vehículo en el que intentaban escapar. El segundo sospechoso logró evadir a la policía. Durante la captura de esta persona se incautó un arma de fuego tipo pistola marca Glove, que presuntamente fue utilizada en el homicidio.